Distancia de dos puntos. Esa es la más que yo te lo explique, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Pridar o con una dimensión? Distancia punto plan. Tiene un punto por el leado. Y tiene un plan. Por la distancia, aplica esta fórmula. Abajo hace el módulo de vector normal del plan y arriba sustituye el punto este del plan. BB más C, D más C. Y hace el valor azul. Esto no tiene. Es mecánico. Lo que no es mecánico ya es la distancia puntual. Que aquí lo hacen de una manera que a mí es mecánico. Pero yo lo voy a hacer mecánico también. ¿Corre? Sí. Entonces, que sustituye. Fue algo más. Me serviría. Me ha formulado a uno. A otra cosa. A mí me vuelvo. Distancia punto red. Vamos a ver. Aquí te hacen lo que yo hacía. Se coge la red. Se coge el punto P. Y ya te hacen dibujar. O que te hacen. Te cogen un punto A. Cualquier. Y hacen el vector AP. Luego te coge el vector directo de la recta. Que es la base U. Y esto. Y ahora te dicen. La distancia. Del punto P y la recta R. El módulo del punto vectorial de AP. Por. El vector directo de la recta. El módulo del punto de la recta R. ¿Por qué es así? Porque la distancia es. ¿Vale? La distancia es. Lo que me falta es. Me falta una roja. Vamos a ver. Vamos a ver. Producto vectorial de este. Pasada U aquí. Pasada U aquí. Este. Por este. Ah, ya está. Y no lo puedo. Por este. Tú coge este paralelogramo. El área del paralelogramo. Que te da el punto vectorial. Esto también te da el área del paralelogramo. En la base. Que es el vector directo. Por la altura que es la distancia. Entonces. Despegar la distancia. Esta que es la altura. Que sería el punto vectorial. Que es el área del paralelogramo. Más que es el vector directo. Así es como lo hacía. Y yo me lo aprendí. Ya está. Por ejemplo. A ver si sale lo mismo. En esto. Dice. Hay a la distancia del punto. P2, 1, 0. A la recta. R. Y partido 1. Y partido 2. Z menos 2 partido 1. ¿Vale? ¿Vale? Pero voy a hacerlo con este método. Así es. Dice que. Coge. Voy a hacer el vector directo cual sería. El vector. U sería 1. Y un punto cualquiera de la recta. Sería 0, 0, 2. Bueno. Menos. ¿Vale? Con 12 cojo. Y hago el vector AP. Que sería. Este. Menos este. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. Menos 2. ¿Vale? Y ahora con el producto vectorial. De AP. Y el vector directo es la recta. 2, 1 menos 2. Y el vector directo es 1 más 1. Esto sería. Y. Menos 2 voltas. Más 4K. Menos K. Más 4I. Menos 2 voltas. Esto es la. 5I. Menos 4 J. Más 3. Ya está. Y la dictadura es ver. El módulo de este. Que sería. Raíz de 5 al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Es mucho menos perdido. Y el módulo de este. Raíz de 1 al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Raíz de 50. Partido de raíz de 6. Mariano. Y. ¿No? ¿Qué? Eh. ¿Qué? Un determinante. Y digo. No me detrás. ¿Quién? Gracias.